En las orillas de la playa Bonfil, en la zona diamante de Acapulco, fue encontrada una especie marina muerta de cuatro metros de largo. El coordinador de protección civil y bomberos, Abbas de la Rosa Camacho, informó que se desconoce qué animal sea, pero al parecer estuvo mucho tiempo flotando y las fuertes corrientes marinas ocasionadas por el mal tiempo lo sacaron a la orilla. Sin embargo, la presencia de la especie marina a la orilla de la playa causó asombro entre los turistas que descansaban en la zona. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.